Muy buenos días a todos, me llamo Álvaro Navarrete, soy sociofundador de navarreteonline.com, Electrodomésticos Navarrete, y hoy quería explicarte un tip que normalmente me dan las personas mayores y que yo hace que lo aplico como unos 10 o 15 años a nivel personal y lo voy explicando con todos los clientes que nos visitan. Y es una forma fácil y ecológica de limpiar el horno. Aquí está el secreto, limón y vinagre alimentario. El limón es uno de los principales desengrasantes, al igual que lo es el vinagre. Entonces, normalmente a los que nos gusta la cocina en horno, nos encanta cocinar, pero no nos gusta tanto limpiar. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo en mi casa? ¿De acuerdo? Entonces tú normalmente si compras un horno, ahora casi todo el mundo compra hornos multifunción con turbo. ¿De acuerdo? Entonces el horno multifunción con turbo lo que hace es calentar arriba y abajo y el aire va peinando el interior del alimento, de forma que cocina uniformemente tanto arriba como abajo. ¿De acuerdo? Cuando tú quieres limpiar bien el interior del horno, lo que solemos hacer es poner la temperatura entre 250-270 grados durante 15 minutos. Lo que hacemos después es poner un dedito de agua o vinagre rebajado en agua y luego, dependiendo de lo, digamos, de las personas, lo maniáticos que seáis a los olores, pues coges partes un limón y lo exprimes en el interior. Esto lo puedes hacer en la bandeja o bien ahora que están de moda los hornos que llaman con aquálisis hidroclín, lo puedes hacer en la parte inferior del horno, que la bandeja ya está un poco abombada y verías que tiene como una especie de estampado justamente para que tú lo rellenes. Entonces lo pones aquí agua, vinagre rebajado en agua con un poquito de limón, lo pones durante 15 minutos, le metes el turbo a saco opaco y normalmente limpiarás, dicen los fabricantes, entre el 50 y 60%. ¿De acuerdo? Si lo tienes pirulítico limpiarás el 90%, pero de alguna forma si utilizas este tipo de limpieza, digamos, ahorras tiempo, ahorras dinero, eres ecológico y luego además no utilizas un producto agresivo. ¿De acuerdo? Entonces, mil gracias a aquellas personas que nos dan los consejos y muchas gracias más por compartirlos con nosotros. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!